Es la última ya, ¿no? Pues vamos con la última partida Te he dejado para cerrar, broche de oro Porque quiero Me parece muy emotivo No, en realidad no he sido yo Deja la primera, deja la última, mamón En realidad no he sido yo Ha sido la misma, me ha hecho el orden La culpa para ahora Para eso me tengo que ir para abajo Deja la última Bueno, pues nada, recibimos a la última No te sientes, Paki Un abrazo para Paki Quintana Pero que no me mires con esa cara de rancia Pero ha sido yo Ha sido ella ¿Qué nos vas a cantar, Paki? No, que ya me has tomado Paki Muy bien Pues a tope Vamos con la última y ya nos vamos a descansar Así que silencio en la saga, ¿vale? Mucha suerte ¡Hay silencio! Sin límite, que era lo que Sin límite Que no quiere lastimarme Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que mejor termina todo Para que no sufra tu amor No hubieras pensado No hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que evito temblar Y antes de que no sufra tu amor Y antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad Antes de romper un beso y entender mi cuerpo y no poder parar No quería lastimarte No quería lastimarte Me quería sumar Dice que me vaya ahora Que me estoy a tiempo Que no puedo acabar Que vas a sacar mi espada Para que yo corra hacia mi libertad Dice que tiene derecho Yo me tomo a hacer fe Te querés de salvar No molesta te matar Yo soy yo soy contigo Que yo quiero estar No quería lastimarte No quería lastimarte Me quería sumar Ah, ah Que no, porque no me quieras Ah, ah Que merezco algún beso Y lo que hay de antes Me rompe en mi corazón No quería lastimarte Cuando me acabaste Las cuatro paredes en tu habitación Cuando bajaste mi defensa Si me diste Traje esta canción Antes de cerrar la puerta Déjame nerviosas y respiración Antes de cerrar mi sueño Y cambiar mi rumbo Hacia tu giración No quería lastimarte No quería lastimarte Me quería sumar Me quería sumar Me quería sumar Dice que tiene derecho Y no matarte Y no matarte Tu querés de salvar No molesta te matar Si yo soy contigo Que yo quiero estar No quería lastimarte Ay, no quería lastimarte Si yo soy contigo Me querías matar Me querías matar No quería lastimarme No quería lastimarte No quería lastimarme No quería lastimarme Me querías matar ¡Gracias!